Mi nombre es Mariana Victoria, hoy nos encontramos en Metro Plaza Jutiapa para cubrir un evento muy especial acerca de la astronomía. Muchas personas creen que al ver el cielo no hay nada más que la luna y las estrellas y por eso te invito a conocer esta valiosa información. Nos dividimos en seis sedes, estos dos grupos estamos en más de 12 grupos los 12 grupos estamos divididos en seis sedes, son tres a nivel de la ciudad uno está en la Universidad Rafael Andívar, otro se encuentra en el Centro Histórico y el otro se encuentra en el Incibume. Departamentales se encuentra lo que es Antigua Guatemala, está lo que es también Toto Nicapán y acá Jutiapa, estos somos las seis sedes que estamos trabajando esta noche conjuntamente organizados a nivel nacional. ¿Es la primera vez que se realiza esta actividad en Jutiapa? En Jutiapa sí, es la primera vez que nosotros hacemos esta actividad pública nos arriesgamos a pesar del clima, se bajó un poco la moral al grupo porque se nubló y no solo se nubló sino que llovió pero estuvimos positivos, armamos todo y esperando que siempre se despejara para poder disfrutar y compartir lo que es esta hermosa ciencia que es la astronomía. ¿Encontrarnos acerca del eclipse que se aproxima? Ah sí, el eclipse sería este 27 de este mes que va a iniciar más o menos a las 6 y 10 de la noche tarde, dijera, a esa hora y estará finalizando más o menos como a las 11 y media. Hay distintas fases, actualmente no me recuerdo el horario exacto de las fases pero sí esperamos que esté despejado porque va a ser un evento excepcional porque ya que en esa fecha va a estar lo que es la luna, va a estar más cerca de nosotros entonces va a estar un 30% más brillante y un 14% más cerca de nosotros ¿Este se va a ver en todo el territorio nacional? A nivel nacional se va a poder ver, si el clima lo permite ¿Tu nombre? Eric Giovanni Zaváez, para servir el Club Astronomía de Oriente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!